Hola hola cara de bola aah, hace 4 meses les subí un video enseñándoles a como descargar el programa FPS Unlocker, pero la versión que dije en ese video ya no funciona, y ahora hay una nueva, pero si no sabes que es FPS Unlocker te explico. Este programa nos ayuda a desbloquear los FPS de Roblox, ya que los FPS máximos que Roblox nos deja son 60, pero que son FPS, son los cuadros por segundo o imágenes por segundo que vemos en la pantalla, llegando a dar hasta 360 FPS, en pocas palabras este programa hace que Roblox se vea más fluido y sin trabarse tanto, pero todo esto tiene sus requisitos, y no no te voy a pedir un riñón, a lo que me refiero es que si tu computadora no es tan buena, y de verdad Roblox te vaya fatal, no te recomiendo que te lo descargues, porque tu computadora se va a forzar, y a la larga se puede hacer más lenta, pero si tu computadora corre Roblox un poco bien o muy bien esto te ayudará mucho, acá les muestro un video a 30 FPS, que es lo que una computadora no tan buena corre, y acá te muestro otro video con más de 100 FPS, que es lo que normalmente te dará este programa. Así que vamos a comenzar, así que lo primero que vas a hacer es darle click al link que te puse abajo en la descripción, te va a llevar a esta página, y tenemos que buscar la versión 4.4.1, normalmente esta hasta arriba, esto no es un virus ni nada parecido, para descargarlo le tenemos que dar click a las primeras letras de aquí, que dicen RBX FPS Unlocker y termina en 64 Zip, ojo esto por ahora solo es para 64 bits, así que si tu computadora es de 32 bits no funcionará, le damos click, y ya se nos está descargando, quizá a ustedes les diga que se detectó un virus, pero tranquilos, esto no es ningún virus así que, le dan a algún botón que diga conservar o algo así, ahora, buscamos el archivo en nuestros documentos, una vez que lo encontremos le vamos a dar click derecho y en extraer aquí. Después de que se termine de extraer buscamos el programa, en mi caso lo tengo en el escritorio, le damos doble click, y listo, ahora solo tenemos que darle click a una flechita de abajo de nuestra pantalla, seleccionamos el icono de FPS Unlocker, y le damos a FPS Cap, y seleccionamos la opción de None, esto para no tener un límite de FPS, y cada vez que quieran desbloquear los FPS, tendrán que darle doble click al icono del programa que tengan en su escritorio o en sus documentos, esto es cada vez que prendan su computadora, ahora solo nos vamos a Roblox. Ahora mismo tengo entre 60 y 70 FPS, pero porque tengo los gráficos al máximo, así que vamos a ponerlo en dos que es lo recomendado para jugar Arsenal, y pues ahora los FPS se duplicaron, teniendo aproximadamente 120 FPS, y pues esto debe funcionar, si no funciona como el video, es porque hiciste algo mal ya que el programa funciona perfectamente, ahora solo me queda despedirme y espero haberles ayudado, si quieres te puedes suscribir que me ayudarías mucho, y nos vemos hasta el próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!